Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 326 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio diario donde comparto las novedades más destacadas en cuanto a Marketing Digital aplicado a negocios. Hoy vamos a hablar de 9 tipos de contenidos que cualquier negocio necesita tener y necesita dominar. Pero antes de entrar de lleno en materia, ¿qué necesita dominar hoy en día cualquier negocio? El Marketing Digital y los negocios online y para eso está nuestro Instituto TechD, el Instituto de Talento y Profesiones Digitales, donde te enseñamos con nuestro método de formación continua a aprender de una manera práctica y aplicar el Marketing Digital en un negocio, en un proyecto. ¿Quieres más información? Te dejo el enlace en la descripción. Entra en techd.education. Hoy es martes 25 de agosto de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. 9 tipos de contenidos que un negocio necesita. En internet podemos decir que el contenido es cualquier cosa que es capaz de transmitir un sentimiento, una idea, un aprendizaje a través de cualquier formato, ya sea un formato en texto, un formato en audio, un formato en vídeo, un formato visual, ¿no? Eso es el contenido. Pero el contenido tiene que ir alineado al Marketing de Contenidos, que básicamente es la estrategia que hace poner ese contenido delante de la audiencia adecuada, no solo para atraer a posibles clientes, sino para convertir los clientes y retenerlos. Las estrategias de Marketing de Contenido, puedo aseguraros que son de las estrategias de Marketing y de negocios más poderosas que existen en el medio y largo plazo. Obviamente, si lo que queremos hacer es una campaña puntual que tenga resultados en tres días, el Marketing de Contenidos no es nuestro canal. Para algo puntual vamos a necesitar probablemente publicidad digital. Pero no quiere decir que uno sustituya a otro, sino que el Marketing de Contenidos debe ser una estrategia, digamos, núcleo o troncal de cualquier empresa desde el principio. Y esto es muy importante. Vale, puede que digas, oye, Juan, yo ya llevo tiempo con la empresa y no lo he hecho. Vale, no pasa nada. Perfecto, empieza ahora, ¿no? Pero una empresa que está empezando, en el momento en el que se valide, debe tener una estrategia de Marketing de Contenidos y no esperar mucha más. Todavía me encuentro empresas que ya están validadas, están funcionando y todavía me dicen, ¿no? Hace poco con una empresa que tiene algo más de 20 trabajadores, es una pyme, ¿eh? Y me dicen, no, Juan, es que todavía creo que el Marketing de Contenidos no es para nosotros, es pronto. Y le digo, ¿a qué esperas? Digo, realmente ahora es el momento de posicionarte, porque esto al final te va a llevar un tiempo y necesitas una tracción, ¿no? No olvidemos que el Marketing de Contenidos te va a ayudar a captar clientes, a retenerlos y a convertirlos mejor y a un menor coste. Son muchos años los que llevo implementando estas estrategias, no solo en negocios propios, sino en clientes con excelentes resultados, no solo en negocios de B2B, sino también B2C y prácticamente cualquier industria, os puedo decir, que es aplicable este tipo de contenidos. Pero hay dos cosas importantes que debes hacer bien si quieres tener buenos resultados, ¿no? Y las voy a aglutinar en dos puntos, ¿no? Luego, obviamente, se puede profundizar más. Lo primero, poner a tu audiencia primero. Esto lo tienes que tener claro. La audiencia, tu cliente, es lo primero. Y esos contenidos son para su satisfacción, no para la tuya. Pongo un ejemplo. Su satisfacción es que un usuario está buscando cierta información que le va a ser de ayuda o de utilidad para algo en concreto. Un contenido que no es de su ayuda es un contenido autopromocional donde decimos lo buenos que somos, los premios que hemos conseguido. No. El tiempo que llevamos en el mercado, no. Eso no es marketing de contenidos. No quiere decir que en ciertos momentos o determinadas ocasiones no comentemos o comuniquemos esto. Sí. Pero realmente no es algo constante ni debe estar dentro de una estrategia habitual de marketing de contenidos. Por lo tanto, siempre es tu audiencia lo primero. Y lo segundo es enlazar esos contenidos con objetivos o soluciones, con tus objetivos de negocio, dicho de alguna manera. ¿Bien? Al final estamos haciendo una inversión. ¿Bien? Y esa inversión que va a ayudar a nuestro cliente, ¿cómo la puedes enlazar con tus objetivos de negocio? Porque te aseguro que hay una manera de conexionarlas. Pero es importante conexionarlas. Al final, cada pieza de contenido tiene que tener un objetivo en concreto. No vale que publiquemos en redes sociales, que escribamos posts, que hagamos vídeos, que hagamos podcasts. Si eso no podemos, de alguna manera, llevarlo a un objetivo final de nuestro negocio. Que puede ser una venta, puede ser una suscripción, puede ser una notoriedad de marca. Ahí defines tú la estrategia. Pero siempre alínealo a un objetivo de negocio. Y para tener una estrategia efectiva de marketing de contenidos, necesitamos contenidos de distintos formatos y en distintos tipos que debemos dominar. Y quiero compartirte nueve de ellos, nueve contenidos, que son imprescindibles para cualquier tipo de empresa. No, es que yo soy muy pequeño, esto es para ti. Sí, es para ti. Es que yo soy muy grande, no es para mí. Sí, es para ti. Es que vendo a cliente final o vendo empresa. Es para ti. Son nueve que son imprescindibles para cualquier tipo de negocio. Lo primero, el blog. Un blog es fundamental. ¿Por qué? Porque un blog te va a ayudar a posicionarte en el sitio más importante donde los usuarios siempre buscan cuando necesitan tu producto o tu servicio. Y ese sitio es un buscador llamado Google. Y la mejor manera de posicionarse en Google no es tanto solo por tu página web, sino por contenidos novedosos, contenidos dinámicos, y esos te los va a dar un blog. Por lo tanto, es imprescindible y fundamental que tengas un blog dentro de tu negocio y obviamente generes contenidos para ese blog con una frecuencia adecuada. ¿Qué es una frecuencia adecuada? Te voy a decir el mínimo, uno a la semana. Eso sería el mínimo. De ahí para adelante, lo que puedas. Pero no menos de un contenido en el post a la semana y, acuérdate, un contenido de valores o que estábamos hablando. Ese contenido que realmente pone a tu audiencia, en primer lugar, que para ellos es útil. Segundo, casos de éxito o casos de estudio. Documenta casos de éxito que tengas en tu negocio. Soluciones que hayas resuelto. Clientes satisfechos. Hay muchas maneras de presentar un caso de éxito dependiendo el tipo de producto que tengas o el cliente al que te dirijas. Pero pongamos un caso de éxito como una pieza de contenido que demuestra la satisfacción de uno de tus clientes por tu producto o tu servicio. ¿Bien? Paquetízalo de alguna manera, ya sea en un vídeo, en un PDF, como consideres. Pero haz ese caso de éxito que demuestre o crea varios casos de éxito. No pares de hacerlos, obviamente. Que demuestre que realmente tu producto o tu servicio está dando una solución real a una necesidad, a un problema o algo que tiene una persona o una empresa. Siguiente, e-books. ¿Bien? Nos gusta descargarnos e-books por internet de cosas que nos interesan. Por lo tanto, genera con cierta frecuencia e-books gratuitos. Puede ser uno a la semana, puede ser uno al año, dos al año. Ahí tienes que decidir tú la frecuencia, ¿no? Pero sí márcate una estrategia y genera e-books con contenido, ¿no? Al final piensa que cuando compras un libro físico o digital, ¿por qué lo compras? O porque quieres leerte algo de ocio, una novela, para tener tu momento de ocio. O porque quieres aprender algo, si fuese un libro de aprendizaje, y quieres leer algo que te aporte valor. Bien, pues lo mismo, haz un e-book que aporte valor con el know-how, con lo que tú sabes en tu negocio y que puedes aportar, y algo corto. Es decir, no tienen por qué hacer 200 páginas. Es decir, hay e-books de 10 y 15 páginas que está muy bien. Al final es una sinopsis muy concreta de un tema muy puntual. Siguiente, e-mails. Bien, utiliza los e-mails para comunicarte con tus clientes, para trasladarle contenidos de valor, para notificarles cosas interesantes, darle las gracias, preguntarles, saludarles, felicitarles por su cumpleaños. Ahí tú decides. Pero utiliza el e-mail frecuentemente, sin llegar a saturar al usuario con algo que realmente le aporte valor. Titulares impactantes. Esto es muy importante. Al final, un titular es lo que decide si queremos consumir un contenido o no. Antes de ver un vídeo en YouTube, normalmente miras el titular. Si el titular te convence, entras al vídeo. Antes de comprar un libro, miras su titular. Antes de leer un post, miras su titular. Por lo que es muy importante que generes titulares llamativos y que realmente atraigan la atención del usuario. Porque de lo contrario, por muy bueno que sea tu contenido, si el usuario no es capaz de engancharlos y hacerle, levantarle la curiosidad de, oye, quiero leer esto porque me va a ayudar, nadie lo va a leer, o muy poca gente lo va a leer. Por lo tanto, trabaja esos titulares fundamentales. Descripciones de productos y de servicios. Bien, es muy importante que al final, si hablamos en tu página web o sitios donde tengas publicados tus servicios o productos, tengan una descripción adecuada, una descripción extensa. Voy a poner el ejemplo de tiendas online. Seguro que has visto tiendas online donde los productos tienen descripciones muy cortas o ni siquiera tienen. En algunos casos no tienen ni descripción. Entonces, creo que es mejor pecar de exceso de contenido en este caso que de menos. Al final, yo quiero información sobre, no sé, me invento, sobre un paquete de comida con ingredientes y prefiero que venga mucha información de qué ingredientes contiene, dónde se han cocinado, dónde se han cogido, qué nutrientes tienen, qué tipo de calorías. Todo, cuanto más información mejor. Ya consumo yo la que desee. Pero esa parte, la descripción de un producto, que al final es un usuario que está pensando en tomar una decisión de compra, es muy importante. Publicaciones en redes sociales, fundamentales. Las redes sociales, no hay duda, que es algo imprescindible a día de hoy y que es núcleo primordial en cualquier negocio. Fijaos, hace poco una amiga mía ha abierto un negocio físico, un negocio de moda y estuve el otro día con ella. Fui a ver su negocio y, curiosamente, fijaos que es un negocio de moda para público femenino y si os digo qué red social es imprescindible en el mundo de la moda del público femenino. Seguro que a muchos y muchas os viene a la cabeza Instagram. Bien, no tiene Instagram. Claro, le dije, oye, esto es muy importante. Y me dice, bueno, pero es que me he focalizado en mi tienda física, en la decoración, en el logotipo, pero todavía en la parte digital no voy a esperar un poco. Y le digo, no, 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 no te equivoques. Es decir, lo que has hecho está muy bien, es perfecto, pero has hecho el 50% de tu negocio. Pero el digital, a día de hoy, es fundamental. De tal manera que, fijaos, está incluso en su merchandising, en bolsas que entrega, en tarjetas, está su página web y la página web no existe. En Instagram se creó una cuenta y únicamente tiene una imagen. Bien, esto es grave. ¿Por qué? Porque estás limitando enormemente tu negocio hasta el punto, y no es ser extremista, de que tu negocio puede no funcionar por una no correcta estrategia digital. Tenemos que aprender a convivir el mundo online y el mundo offline. No podemos elegir. No es todo online o todo offline. Tenemos que buscar juntar esas dos cosas, ¿no? Por lo tanto, la parte de publicación en redes sociales es fundamental. Tú decides la red donde están tus clientes, dónde va a ser más interesante, qué tipo de contenido. Pero el estar en redes sociales con una mínima presencia adecuada es totalmente imprescindible. Siguiente tipo de contenido. Nos vamos al número 8. Los scripts en vídeo, ¿no? Los textos que acompañan a los vídeos. Muchas veces, cuando hacemos un vídeo, a veces los podemos hacer improvisados, y está muy bien, no pasa nada, pero hay ciertos vídeos que a lo mejor queremos transmitir cierto contenido, ciertos matices, que la única manera de hacerlo es preparando previamente ese contenido, ese texto que vas a contar en el vídeo, no hacerlo tanto de manera aleatoria. Por lo que, en esos vídeos que consideres que son especiales y que tienes que dar ciertos matices, es primordial que primero escribas el guión, dicho de alguna manera, de ese vídeo, lo revises, matices, comas, tipos de palabras, porque eso puede cambiar mucho la percepción de todo, y luego ya lo grabes utilizando, por ejemplo, el famoso telepronter, ¿no? Esto que al final estás en la pantalla leyendo, ¿no? Es lo que hay al final en los telediarios, o lo que hacen los políticos cuando dan un meeting, ¿no? Realmente, en muchísimos casos, está leyendo lo que están o en programas de televisión bien, pues es lo mismo. Hay aplicaciones para los teléfonos móviles, incluso gratuitas, que te permiten hacer esto. Y el noveno tipo de contenido imprescindible, el contenido de la web. Al final, cuando alguien quiere saber algo de ti, va a ir a tu web. Entonces, tu web va a transmitir quién eres, qué tienes y si le das confianza o no. Por eso es tan importante que trabajes muy bien los contenidos de la web. Pero no solo hablo de los contenidos en texto. Muchas veces, no, contenido es lo que escribimos. No, no, no. Contenidos es los vídeos que subes, cómo los colocas, el tipo de imagen que proyectas. Esto es fundamental. ¿A qué público te diriges? Por lo tanto, pon imágenes alineadas con ese público objetivo al cual te quieres dirigir. Por lo tanto, estos nueve tipos de contenidos son fundamentales, como decía al principio, para cualquier tipo de negocio que deben dominar hoy para ser relevantes en el mundo del consumidor de hoy. No en un año, hoy. No el futuro, hoy. El presente, ¿no? Por lo que es muy importante que todo esto lo tengamos en cuenta. Muchas gracias a todos por estar ahí. Un día más por hacer realidad este podcast Marketing Digital día a día. Puedes seguirlo en Spotify. Busca Juan Merodio y acceda a más de 1.400 podcasts ya publicados. Y diariamente estaré contigo compartiendo ideas, novedades, trucos y todo aquello que te va a ayudar a mejorar los resultados de tu negocio utilizando el mundo digital, el marketing digital. Al final, Internet. Muchas gracias a todos por estar ahí. Cuidaros y nos vemos mañana. No hay nada que no puedas hacer en tu vida. Gracias. Bien.